por ahora aprovecho don Aurelio y Gloria bueno ya conocíamos a Alicia y está Rafaela que nos acompaña también ¿dónde está Rafaela? levanta la mano está como Rafi, mira Rafi Medium, está ahí hola, hola hola a todos hola Rafi gracias por la invitación qué gusto, gracias a ti más bien por tu tiempo hola a todos, buenas tardes buenas tardes me hizo acordarte Rafaela Carrá ¿no era una? ¿te llamabas así en Italia? sí, sí, sí se llama, todavía está viva no, murió, falleció falleció hace poco ah, pues yo sé que está viva pero bueno, ya lo vemos luego ahora la medio le preguntamos si está viva o no y verdad mi sentir para el doctor Ramiro que su suegro trascendió la semana antepasada ah, caramba sí, pues por eso no pudo estar con nosotros ok ahora sí ya voy a poner para grabar ok ahí vamos muy buenas noches muy buenas noches ¿cómo están? les saluda Gloria Cocío peruana de nacimiento pero en esta oportunidad estamos transmitiendo la taza de café con Ariel y Mejía desde algún lugar de Alemania no les sé decir el nombre porque ni ya me lo he aprendido muchas gracias a nuestras invitadas Alicia Zavala que es Miriam y a Rafi que ya se van a presentar cada una de ellas y también van a dar al final sus señales para que las puedan contactar el tema que tenemos hoy es la segunda parte del de la semana pasada que fue tan interesante y quedamos en puntos suspensivos es la mediunidad y la espiritualidad ¿de acuerdo? maestro Aurelio buenas tardes buenas tardes entonces vamos a abrir esto haciendo una pequeña acotación de qué es la mediunidad la mediunidad es algo que se puede catalogar de maneras muy diversas para muchos no se puede que cae dentro de los sentidos pero no comprendido lo esotérico oculto a los sentidos y la ciencia los creyentes lo asocian con la capacidad que tienen algunas personas para comunicarse con los espíritus de los fallecidos para tratar de ilucidar este tema pero no definirlo plenamente porque hasta ahora no se ha logrado están con nosotras nuestras invitadas Alicia Zavala y Rafi más conocida como Rafi pero su nombre lo acaba de decir Rafaela Hernández entonces Rafaela Hernández es mi nombre entonces los dejo esto Aurelio como es medio solo pone medio nombre nada más muy bien es que ese es el problema del idioma español todo es a medias la gente se preocupa por salvar el medio ambiente y el otro medio que se salve como pueda la gente habla del medio de comunicación y el otro medio que por eso es que la gente no entiende este mundo anda a medias definitivamente así es la media naranja también hay que buscar la media naranja lo que no se ponen los pies es que son medias también cuando nos pondremos entero muy bien ya conocen la dinámica vamos van a ir levantando la manita que indica ahí en el más para ir tomando turno y hacer sus preguntas de preferencia que sean concisas precisas para que nos alcance el tiempo ¿de acuerdo? entonces quien empieza a ver maestro alguna pregunta directa para cualquiera de nuestras invitadas no en realidad dejemos que sea el público el que haga la pregunta porque yo me he hecho muchas preguntas hasta ahora no me puedo responder ninguna pero si me ha puesto a pensar más cada pregunta que me hago me genera otras y esta es la hora en que no puedo saber que es el ser hasta ahora no me atrevo a asegurar que los espíritus existen o es otra dimensión paralela que no hemos entendido los mismos sueños yo sueño y me cuestiono como es que mi mente creó tantos detalles tantos paisajes entornos que yo ni siquiera conozco ni estaba pensando en eso entonces hay mundos paralelos y me respondo miro el dedo meñique de mi mano izquierda tiene aquí una célula si esta célula pudiera caminar por mi cuerpo primero se demoraría mucho tiempo para llegar al brazo porque estamos hablando a velocidades de célula un microorganismo luego da la vuelta por acá algo desconocido para ella porque ella lo que conoce el dedo meñique y ni siquiera todo sino la punta y caminando 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 se perdió y resulta caminando por el brazo derecho y empieza a decir yo no sé tan raro ya me parece haber caminado hace rato por algo parecido a esto será que me estoy devolviendo y sigue y sigue hasta que llega el dedo meñique y dice y usted que hace aquí si usted soy yo usted porque está ahí si ahí estaba yo célula en el dedo meñique ustedes me están entendiendo pero esa célula no entendió porque se acaba de dar cuenta que tiene como un alma gemela que tiene como otra dimensión donde también existe pero que es muy distante de la otra entonces si algo tan simple como esto sería incomprensible para una célula ahora imagínese en el cuerpo cósmico que es tan gigante eso nos lo explicaría mejor el doctor Ramiro Montaño que lleva tiempo analizándolo investigándolo pero no es el tema de hoy así es bueno acá tengo una pregunta en el chat Rocío dice ¿cuál es la principal diferencia o similitud entre la nueva mediunidad y el espiritismo de Kardec? a ver para cualquiera de los dos invitados o para las dos invitadas Alicia o Rafi en final de las dos ¿cuál es la principal diferencia o similitud entre la nueva mediunidad y el espiritismo de Kardec o maestro quien quiera contestar parece que Rafi se quedó pegada bueno la principal diferencia es que la nueva mediunidad tiene una mirada laica respetando todas las creencias pero lo hace desde una mirada laica y el espiritismo está enrigido por creencias del cristianismo básicamente lo que es las religiones entonces esa es la principal diferencia entre la nueva mediunidad y el espiritismo si para los que no captaron complemento ella tiene razón la la doctrina espírita de Allan Kardec este Francesca nació en 1804 y murió en 1869 que hablaba seis idiomas que enseñó en la universidad pues era muy matizada de lo cristiano tanto a nivel protestante como a nivel católico porque él nació en Lyon de familia católica pero se formó con el profesor Pestalozzi en Suiza que era protestante por lo tanto el doctor Ribahil más conocido como Kardec contamina un poquito la espiritualidad del espiritismo con creer en Dios con creer en algunas otras cosas de la religión Adelante Antonio Sánchez agrega el micrófono por favor Ya perfecto gracias bueno agregando un poquito a lo que dice don Aurelio voy a generar un poquito de confusión sin mala intención basando también en lo que dijo Alicia no pero Antonio tienes razón usted río revuelto ganancia de pescadores confusión ganancia de investigadores ah está ok perfecto pues a mí me llamó la atención bueno no sé si ustedes ya creo que hablamos la vez pasada de Chico Xavier medio un brasilero que murió yo hace años Chico Xavier canalizó canalizó quiere decir que escribió libros dictados por espíritus escribió si no me equivoco 440 en toda su vida 13 de esos libros fueron dictados por el espíritu de André Luis él se presenta como André Luis siendo el primer libro no solar nuestro hogar no solar es en portugués donde él como espíritu relata cuál fue su fue el camino que siguió desde el momento en que se encarnó hasta que llegó al mundo espiritual leí ese libro continué leyendo creo que hasta ahora voy 4 de esos libros lo que me asombró mucho es que hablan mucho de claro le siento un enfoque cristiano a lo que hablan los espíritus los mismos espíritus si no me equivoco inclusive hacen referencia al maestro Jesús entonces me llamó mucho mucho la atención el enfoque cristiano también de André Luis entonces no sé no sé si ese es el enfoque que le da él siendo espíritu porque siendo espíritu sigue siendo él esa es su esencia y quizás esa es la visión de lo que él tiene en el mundo espiritual o no sé si es que el mundo espiritual y los espíritus todos lo vean así puede ser que cada espíritu o cada uno de nosotros a la hora que el cuerpo muera y vayamos al mundo espiritual puede ser que sigamos viendo las cosas desde nuestra propia realidad desde nuestra propia percepción o es en todo caso en que no debería haber un enfoque cristiano o no sé si los espíritus lo enfocan todo así desde el punto de vista cristiano entonces dejo la duda porque eso es algo que no he podido responder hasta ahora si tienes razón en tu enfoque porque si existe la reencarnación André Luis antes de ser André Luis tenía otras religiones y entonces viene la pregunta ¿por qué ahora hace su enfoque con base a la religión cristiana? si a lo mejor vivió miles o millones de años en la tierra y en otros planetas porque la reencarnación se toma desde ese punto de vista de que toda nuestra existencia no ha sido en la tierra correcto correcto bien acá suelto otra pregunta de Gaby Ojea dice buenas tardes he tenido la oportunidad de consultar con dos medios en diferentes oportunidades si bien fueron muy precisos a la información transmitida siempre me pregunto si esa información viene realmente de mis seres queridos fallecidos o bien es que el medio accede a mis registros de toda la información de mi vida pasada presente futuro lo que llamamos registros acásicos gracias a ver quien responde Alicia o Rafi Rafi parece que no ha podido volver es bueno así está volviendo entrar Alicia sí bueno primero que nada respondiendo a la pregunta de no sé quién la hizo David David siempre un medio para saber que está conectando con nuestros seres queridos nos va a entregar evidencias de vida de ese ser querido cosas que nosotros no tengamos cómo saber y muchas veces son recuerdos que ni siquiera el consultante que es la persona que tenemos enfrente se acordaba de lo que le estamos diciendo eso comprueba que hay una comunicación real sí hay una diferencia entre leer lo que es la lectura psíquica y la mediunidad sí por una parte en la lectura psíquica o la telepatía mi cerebro comienza a mostrar a mezclarse con las ondas cerebrales o pulsaciones cardíacas del consultante que te enfrente ¿sí? funciona como funciona como funciona como se fusiona nuestra respiración con los latidos cardíacos de esa persona y ahí es donde nosotros podemos hacer una lectura sin embargo cuando un medio uno está haciendo medio unidad las ondas cerebrales bajan ¿sí? las pulsaciones cardíacas bajan es como estar dormidos es como el cerebro estar dormido es como un estado de meditación pero consciente viene a ser como un estado de ultra alerta ¿sí? es una sensación distinta hay una sensación de no espacio cuando me refiero a sensación de no espacio es como esta sensación de que uno está en el colectivo o en el ascensor y de repente estás ahí físicamente pero estás pensando en que uy no compré tal cosa no puse la ropa a lavar ¿sí? se entiende como esa sensación de no estar presente en el espacio que estás y bueno siempre lo increíble es que muchas veces o sea lo increíble es que podemos estar en un estado como quien dice meditativo aunque no es hacia adentro sino más bien hacia afuera y poder estar conectando con la persona que tenemos enfrente y a su vez con la conciencia pero siempre nos van a entregar evidencias sólidas evidencias que solamente la persona que tenemos enfrente puede corroborar y que muchas veces ni siquiera él puede corroborar y tiene que ir a consultar a la familia si la información es correcta y ahí se da cuenta que no es una lectura psíquica que no había una lectura de registros akashicos ni que me estaba leyendo la mente va por ahí bueno básicamente ok Rafi te transmito la pregunta que hizo Gaby que dice si es que es cierto que ustedes se comunican con el espíritu del ser querido o lo que hacen es como un escáner del consultante como es lo que ella quiere saber si es que es cierto que ustedes le leen a ella sus escritos akashicos o realmente se comunican con su ser querido abre tu micrófono por favor Rafaela ahí si me escuchan verdad si me escuchan bien bueno esa es una pregunta que cuando nosotros realizamos la mediunidad evidencial es una de las preguntas que por lo general siempre nos queremos nos queremos hacer entre nosotros y estamos buscando que del otro lado nos den esa confirmación no solo a los seres queridos sino que a nosotros como medio entonces cuando tenemos la oportunidad de que recibimos alguna prueba como mencionaba Alicia una prueba de vida después de la vida donde el consultante de repente nos dice no sé no te lo puedo confirmar pero le tengo que preguntar por ejemplo a mi hermano y luego le pregunta al hermano y el hermano le dice sí pero no se lo había contado a nadie esto es una prueba para nosotros eh donde nosotros nos indica que que no estamos haciendo una lectura psíquica también tiene que ver con que nosotros a lo largo del camino de la mediunidad ya nos vamos conociendo eh en en el nivel o como estamos conectando como nos sentimos como es la empatía con la otra persona tratamos de que si bien estamos hablando eh estamos enfrentándonos en un punto muy sensible que es el duelo eh de nuestro consultante estamos siempre intentando mantener nuestra empatía que es muy grande porque somos muy perceptivos mantenerlo un tanto distante para precisamente no involucrarnos en estas eh lecturas psíquicas pero sí es una pregunta que siempre estamos intentando eh separar eh esta sensación de lectura psíquica mediante siempre pruebas concretas y pruebas que eh que no sean tan obvias ok y que sean siempre pruebas que sean más sorpresivas porque si bien hay pruebas que de repente pueden ser muy eh muy sutiles como que eh me muestra que hoy día no sé almorzaste puré ya es muy es muy emotivo eh es muy emotivo saberlo pero si sabemos que está ese prejuicio de y si es que en realidad me está leyendo la mente entonces nosotros como medio le pedimos al otro lado nosotros tenemos una una comunicación bidireccional estamos al medio mientras yo hablo con con la persona física acá estoy también preguntando del otro lado le digo del otro lado mira necesito que me cuentes algo para que para que tu ser querido sepa que realmente estás y la duda que está teniendo en este momento tú se la sepas resolver mediante algo concreto que sólo tú sepas y es ahí donde vienen estas pruebas que son wow no lo sabía eh tienen que ver con las cosas que están sucediendo en la familia por lo general así que esa es nuestra prueba pero nosotros no tenemos una una forma de saberlo pacientemente siempre es mediante pruebas lo que estoy percibiendo es que en este caso el la consultante o el consultante lo hace con dudas porque ya consulta dos y ahora sigue preguntando si es cierto o no es cierto entonces si ya no está convencida pues para qué pregunto o para qué sigo investigando o qué respuesta estoy esperando entonces eso es natural pregunto yo a ustedes hay alguna forma de que yo que esté interesada en hacer esa conexión con la energía de mi ser querido pueda investigar avalar que quién es verdad quién realmente es medium con quién es un estafador porque en este mundo de dios hay todo cierto entonces si nos pudiera recomendar algunos tips que pudiera como encontrar o saber ustedes por ejemplo cómo se iniciara como pregunta Antonio cómo saber si realmente es una medium y no es alguien que me esté engañando hay alguna forma por lo general a ver nosotros al menos no preguntamos con quién se quieren conectar ok eso es algo que es súper importante hay casos específicos donde si lo comentan porque de repente el vuelo es tan grande que si vienen y me dicen por favor ayúdame a contactar con tu hijo y con mi hijo y yo les digo no me digas más por favor porque si estoy ante una situación de media humanidad del otro lado van a llegar quienes tienen que llegar y tiene que llegar las personas que coinciden y yo no le voy a empezar a buscar veo una señora que es una abuelita que está cocinando es muy probable que hayan abuelas que todos tengamos abuelitas del otro lado que cocinen ok entonces el medio nunca te va a hacer tantas preguntas siempre te va a decir las pruebas y tú se las vas a tener que aseverar o las puedes desechar sí y no y si es sí porque sí acotado y si es no porque no ok eso es súper importante no te tienen que pedir tampoco ni fechas ni eh información tan importante y tan relevante estamos conectando con seres queridos donde algo tan tan pequeño como eh puede ser tan tan significante entonces no necesitamos en verdad tanta información el que está del otro lado sabe que acá está su ser querido que quiere conectar entonces no necesitamos nosotros hacer una invocación eh nosotros no trabajamos con este método eso es muy importante y bueno eh también es súper importante acá nos metemos en un ambiente súper complicado eh mucha gente llega a nosotros nosotros eh es un trabajo nosotros aplicamos estudio tiempo entonces uno hay un hay un importe nosotros cobramos pero también hay mucha gente que llega a nosotros y hay veces que no tienen los medios no tienen los medios para poder eh hacer una sesión de mediunidad y y hay muchas veces que nosotros también accedemos a hacer las sesiones porque sabemos que 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 se necesita ok las sumas de dinero tampoco debieran ser demasiado demasiado altas eso es un indicador de que hay algo extraño ahí ok tienen que ser siempre todas equilibradas dentro de los servicios que se pueden prestar en una hora una hora y media de de sesión eso es más menos un indicador de que estamos al frente de alguien que 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 es confiable que es con que claro que es confiable y no tienen que hacer demasiadas preguntas por lo general yo no pregunto nada luego de hablar media hora como loro ya recién digo es verdad es lo que te digo te hace sentido y ahí ahí me van a decir ok Alicia estás de acuerdo con eso estoy de acuerdo definitivamente no hay que pedir un medio no te puede no tiene por qué pedirte foto de con quién quieres conectar ni fecha de nacimiento ni nada uno simplemente bueno a veces nosotros tenemos agendas hacia adelante entonces por lo tanto te tengo que preguntar Gloria ¿qué? porque si no no sé con qué Gloria me conecté entonces Gloria Cosio por ejemplo y con eso ya te agendo y un correo en el caso de que el medium te envíe la grabación nada más pero pedir datos adicionales ya ahí sería una alerta ¿si? pedir fotos por ejemplo la fecha de nacimiento o con quién quieres conectar solamente en casos muy precisos se pregunta con quién quieres conectar y generalmente no se realiza otro factor puede ser llegar a un medium que te dice tengo una abuelita aquí que te quiere mucho casi todos tenemos una abuelita del otro lado y decirme que me quiere mucho no es una evidencia de vida entonces yo ahí saldría corriendo eso es por lógica ¿no? las pruebas tienen que ser bien precisas pruebas que sean importantes pruebas que tengan no sé que me cuente que le gustaba tomar mate amargo con hojitas de no sé de cedrón de menta ¿me entendés? algo muy así eso es como las pruebas que un mayón tiene que entregar ¿sí? genial, estupendo Rafael luego por favor un ratito voy a terminar de leer acá que están haciendo dice ¿cómo pueden ustedes como medio conectar con algún espíritu que ya ha reencarnado? eso quería decir si es posible o no un espíritu que ya se reencarnó si ya reencarnó no vamos a tener la experiencia no, no tenemos como saberlo ¿sí? porque ya deja de ser espíritu ¿cierto? yo creo que sí ¿verdad? si reencarnó es porque se cree que vuelve a la vida se vuelve a nacer entonces no sería ya una persona con un espíritu con el que podamos conectar bueno yo se las voy a complicar más Antonio y yo estamos confabulados para enredarlos voy a mostrar algo que es físico se conoce como diapasón el diapasón tiene una propiedad como ustedes ven parece un tenedor de dos puntas y si yo pongo a vibrar un diapasón vibra, produce un sonido y acerco sin tocar otro diapasón el segundo diapasón empieza a producir también el sonido empieza a vibrar en la misma frecuencia ¿a qué vengo con este cuento del diapasón? tenemos frente a frente dos personas el consultante y el médium o sea tenemos dos diapasón o sea tenemos dos diapasones estoy hablando, haciendo la analogía con la física y por qué se pueden conectar o cómo la telepatía es un hecho el aura asumiendo que el aura también es real las auras se entrecruzan asumiendo que es real ¿cómo se podría deducir que lo que está diciendo el médium podría empezarse a validar? todavía no empezarse a validar si el experimento lo hacen ciego ¿cómo que ciego? no me siente al frente al consultante y al médium que no se vean que las preguntas sean por escrito y que el médium esté encerrado en una habitación donde algo nos garantice que no hay comunicación telepática dos también la gente que consulta y creo que más nada la razón muchos lo hacen con la esperanza de que el familiar les diga dónde enterró ese tesoro el tesoro y eso hasta donde yo sé no funciona porque ya serían muchos los millonarios que estarían contratando los mejores médiums no sólo para eso sino para localizar petróleo como ocurrió con este célebre médium norteamericano edgar case que cuando se dedicó a eso perdió la mediunidad pues yo dije lo voy a enredar más bueno con respecto a lo que tú preguntas es un poco lo que yo comentaba antes la diferencia entre la lectura psíquica y la mediunidad y esto hay estudios que están hechos hay estudios no recuerdo ahora el nombre del médium pero hay un estudio que está hecho al médium que es este con unos electrodos con mediciones que se hacen están midiendo el corazón los latidos están en salas separadas eso está en youtube lo pueden buscar y hace la diferencia muestra la diferencia entre lo que es la lectura psíquica y la mediunidad que sabemos que hay una línea fina ¿no? y es la que nosotros como médium no queremos nunca pasar este... pero justamente las respuestas las evidencias son las que te las da una persona fallecida y no la lectura psíquica lectura psíquica sería yo hablarle de la vida del consultante y en este caso no lo hacemos así estamos hablando de los recuerdos de una conciencia eh... con respecto también a lo segundo que preguntas eh... con... ah... tú comentaste también que si puede ser ciego claro que puede ser ciego puede ser ciego puede ser mudo puede ser... hay... no tenemos... no hay una limitación de la gente que se puede contactar con nosotros ¿sí? y por otro lado al médium no hay que hacerle preguntas esto no es un oráculo no es una lectura de tarot ¿sí? el médium es el que te tiene que dar una hora de información a ti y que al parar y preguntarte si te hace sentido seas tú el que diga sí realmente es todo lo que me dijiste claro pero también preguntan acá si es que dado que yo no sé con quién me voy a comunicar no pregunto ni nada ¿puedo comunicarme con alguien equivocado y no necesariamente con el pariente del que me está consultando? sabemos que hay un hay un porcentaje de decisiones fallidas ¿no? y no sabemos bien por qué sucede eso pero generalmente siempre se presenta a quien uno espera eso eso sucede así ok y en caso de que por ejemplo Gloria tú vengas a una consulta con un médium y estás esperando no sé anhelas tú conectar con vamos a suponer con mi hermano o con tu hermano ok pero llega tu mamá ¿sí? lo que hacemos es ok Gloria agradezcamos que se presente tu mamá démosle la gracia por esto que que nos transmitió y ahora sí vamos a hacer la búsqueda de que se acerque tu hermano entonces a tu misma mamá le decimos gracias por haberte hecho presente puedes hacernos el favor de dejar pasar al hermano de Gloria y así sucede ¿sí? así debe ser mi mamá porque bien metiche ¿no? bueno por ahí lo dije por ahí lo dije por ahí lo dije gracias Rafael Moreira Moteira está levantando las manos ahora por favor uy se te escucha pésimo 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 mientras arregla el sonido Rafael Rafael por favor escribe en el chat yo me siento Rafael escribe en el chat el doctor Ramiro adelante Rafael escribe en el chat por favor yo lo voy a leer bueno a mí me interesaría ya lo silencié pero sigue yo creo que sé un espíritu por ahí a mí me interesaría saber un poco cuál cuáles serían cuáles serían las técnicas básicas para para hacer este tipo de 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 media unidad ahora ahora sí por favor Ramiro vuelves a repetir digo que a mí me interesaría cuáles son las técnicas básicas que se utilizan o que las personas interesadas en desarrollar la media unidad pueden comenzar a trabajar para que esto realmente pues le lleve a decir que que tienen esa capacidad que la pueden desarrollar o se nace directamente con esta con esta capacidad con este don bueno respondiendo esa pregunta hay quienes nacen con este don y hay otros que lo pueden estudiar y acá hay hay muchos bueno por ejemplo Antonio puede dar crédito que eso es así Rafael y yo damos cursos y en sólo cuatro clases hacen media unidad con la ética que corresponde porque eso también tratamos de que sea de una manera no bien formados y solamente cuatro clases son suficientes para que puedan conectar y darse cuenta de que esa capacidad se puede aprender evidentemente después es un largo camino de prácticas y para poder ser mejores cada día pero si responde a la pregunta hay quienes nacen y quienes pueden hacerse porque yo siento que siempre digo ser medium no es tener ningún don especial ser medium es una capacidad una característica que todos tenemos siempre pongo el ejemplo de ser simpáticos hay gente que es simpática y gente que no verdad y nosotros también podemos elegir despertar esto o simplemente dejarlo dormido y es también cualquiera de las dos ok rafaela por favor responde lo mismo a ver ramiro escuchemos a rafaela por favor eh si a ver eh concuerdo plenamente con el pensamiento de Alicia eh nosotros realizamos mediante una serie de clases teóricas y luego las llevamos a la práctica eh donde generalmente todos tenemos alguna especie de acercamiento a la mediunidad todos tenemos esta este momento donde algo nos pasó en algún momento y nos quedó nos quedó la duda de no saber y luego vienen los prejuicios de tantas de tantos conceptos que hemos recibido a lo largo de nuestra formación ya sea religiosa valórica este es el momento eh cuando uno estudia la mediunidad donde puedes aplicar mediante algunos ejercicios de visualización donde puedes potenciar eh algunos eh sistemas de percepción que son eh originales de cada uno de nosotros como la clarividencia la claria audiencia la percepción sutil kinestesia que son las formas donde nosotros vamos a recibir estos estímulos son estímulos energéticos y vamos a lograr conocernos como mediante la validación con las personas que tenemos al frente que van a ser nuestros eh nuestros practicantes es una forma de poder realizarlo hay algunos ejercicios también que podemos realizar eh que tienen que ver exclusivamente como yo creo que muchos de ustedes saben con la glándula piñal eh vamos aplicando algunos trabajos de algunos centros energéticos donde luego de hacer estas activaciones vamos viendo que nuestra capacidad perceptiva aumenta y sin saber cómo vamos logrando coincidir estas pruebas que vamos a recibir vamos a visualizar con los ojos abiertos cerrados entender cómo se escucha sacar liberar prejuicios y de pronto te das cuenta que todo coincide con el hermano de la persona que tienes al frente y así tú vas creyendo en ti te vas conociendo y vas sabiendo cuándo estás haciendo mediunidad y cuándo no cuándo es cuándo es tu centro lógico y cuándo es tu mediunidad eh bueno completo mi pregunta cuando el maestro Aurelio hablaba de experimento ciego pienso que él quería eh quería manifestar de eh por ejemplo si yo consulto te hago una consulta a ti para una persona que yo conozco pero que tú no tienes contacto no no la conoces o que está en la habitación de al lado entonces eso sería un experimento ciego según mi entender entonces ahí también puede funcionar esa mediunidad yo yo realmente creo eh si si me imagino esta situación yo creo que algo se lograría pero nosotros tenemos un concepto de ética donde por ejemplo nosotros no podemos hacer mediunidad sin la persona eh que está directamente relacionada con la persona trascendida no nos lo solicita por ejemplo muchas veces nos han preguntado en caso de gente desaparecida por qué nosotros no interferimos y la respuesta es esa si no llega nuestro ser el ser querido a nosotros es porque no debíamos realizarlo también hay una especie ahí de no interferir no esa es nuestra ética entonces cuando nosotros conectamos con alguien la verdad es que yo creo eh y nuestra formación que estamos conectando mediante el amor de los seres queridos por qué lo creemos así que es mediante el amor simplemente mediante el amor porque hay veces que nos han llegado hijas que quieren conectar con padres nosotros recibimos esta información de una manera muy amorosa siento yo la emoción del padre que se acaba de enterar que la hija se tituló yo siento la emoción del padre al corroborar te titulaste hace poco y de tal profesión porque veo no sé fuiste maestra y ya y siento la emoción de un padre siento que tu padre está muy emocionado todo es mediante el amor pero resulta que yo no sé puede que ese padre haya sido una persona muy mala muy mala en esta vida se comportó de una manera que no fue correcta en nuestra sociedad entonces yo no puedo decir que esa persona esta es mala que está en un lugar que no corresponde ok eso me da a entender a mí que yo estoy conectando mediante el amor si tú conectas para una persona que no conoces estás conectando mediante otra cosa la investigación pero no mediante el amor y nosotros no podemos interferir en eso nuestra formación es de esa forma voy a contar algo lo que transmite Rafaela Ramiro también si tú quieres hay una tercera persona que está en una pieza supongamos que yo no sé quién es si y es la que quiere conectar con su ser querido fallecido pero estás tú conmigo probablemente lleguen tus seres queridos y los de ella pero nosotros eso no lo podemos manejar por lo tanto esto siempre tiene que ser de manera personal si no podemos no podemos nosotros guiar quién llega si entonces si tú vas a estar en una sesión de mediunidad con un amigo y tú pretendes que llegue tu papá estás haciéndole un trabajo enorme al medio porque el medio no va a poder ir a buscar a tu papá va a hablar de a lo mejor de los familiares del amigo que está acompañándote eso no lo podemos manejar o sea que trabajáis en base a los campos sutiles verdad no es que a ver esto es como un teléfono si estuviéramos todos el martes si estamos todos nosotros en el planeta martes no tenemos comunicación con la tierra de ningún tipo y de repente uno de nosotros encuentra un celular que tiene línea y tiene crédito para llamar a nuestra familia no vamos a querer todos avisar que estamos bien del otro lado es como que pareciera que fuese así de la misma manera por lo tanto si yo tengo no sé me hace una cita Antonio pero dice voy a pedirle a Ramiro que me acompañe a la cita probablemente se presenten tus familiares y también a lo mejor los de Antonio pero eso el medio no lo puede manejar no es que haya una lectura de campo es que todos nuestros seres queridos se quieren comunicar también ¿sí? como dice quieren usar el celular que encontraron en Marte ok acá hay una pregunta que me parece básica dice Lisandro si la mediunidad se cultiva a partir de las percepciones emocionales esa es su pregunta ¿entran las emociones de por medio? bueno uno como medio recibe por muchos por ejemplo las sensaciones físicas las emociones la clarividencia clariaudiencia son muchos los factores que se ponen a disposición al momento de recibir la información ¿sí? y dependiendo de lo que les quede más cómodo es como ellos se comunican gracias por ahí bien Sandra Milena Castellanos abre tu micrófono por favor luego Federico buenas tardes hola buenas tardes a todos muchas gracias por dejarnos participar buenas tardes Aurelio quería preguntar algo hay algo que es el momento de preguntar yo trabajo y hago liberaciones emocionales aquí en el consultorio hubo un momento en que yo bueno soy coax de escritor entonces pienso yo que como un francis un camino ¿no? reiki exacto luego empecé la parte de hipnosis estudié hipnoterapia cuando empecé la parte de hipnosis siento que hubo un boom cambió algo cuando hacía las terapias de liberación emocional porque ya no era tan solo hacer la terapia de liberación emocional a la persona sino que tu pregunta por favor voy hacia allá para que me sientan sino que como tal eh llegaban personas que tomaban la posesión y empezaban a hablar por medio de esa persona a la que estaba trabajando ¿cierto? quien estaba ayudándole a hacer esa liberación de sus emociones entonces pasa algo que yo no entiendo digo bueno ¿esto qué es? yo no siento no soy yo quien está hablando ni nada yo siento a veces tengo la perfección siento cuando hay como mucha gente y cuando pasa algo así siento mucha energía digo hay mucha gente encima mío porque puedo sentir que me apretan ¿no? o el frío o algo o sucede que la persona con la que yo estoy trabajando en este momento ayudándole en este proceso de sanación siente que le agarran una pierna siente un brazo yo una vez tuvimos una posesión física ya he habido varias veces y ayudamos hablando con el hermano mirando lo de la parte de los espíritus o la parte del espiritismo hablaban del evangelio ¿no? entonces alguien me dijo una vez y recordé esa parte que era ser evangelizadora pero yo digo pero muchas personas no son familia de la persona con la que estamos hablando digo como gente de tránsito digo ¿ahí qué es lo que se está presentando? Sandrita linda preciosa estamos hablando de mediunidad si la hipnosis hacemos no es que la hipnosis es una mediunidad o no no entiendo qué es lo que se dice nosotros la mayoría de lo que estamos acá trabajamos y si tú entras al canal de maestro Aurelio vas a ver que se presentan otros espíritus hablan con otras voces hablan con todo todo eso lo vas a ver eso está dentro de lo que es nuestro trabajo de relaciones y todo eso veo que está buscando un tránsito siempre está buscando un paso ¿no? lo sabes lo que yo siento y lo estoy viendo entonces yo ayudo a hacer ese tránsito y ese paso entonces yo digo mi amor eso lo hacemos todos mira entra entra parece que todavía no te familiarizas tú con lo que nosotros ya trabajamos eso lo trabaja el maestro todos los maestros que estamos acá ya lo trabajamos preciosa que no es lo mismo de mediunidad mediunidad es yo no estoy trabajando con ese paciente estoy trabajando con las energías que pues él se quiere comunicar eso es a mi modesta respuesta no sé que me digan los maestros ¿no? bien entonces seguimos con Federico gracias Sandra sí mira yo tengo una pregunta porque me confundí un poco con lo que dijeron cuando dicen que si uno va acompañado con algún amigo este podría ser que se presenten espíritus o almas de esa otra persona y empiecen a comunicarse entonces no sé a mí me me surge en qué momento estos espíritus toman contacto de que yo estoy interesado en tener una sesión con ellos por por qué no sé si me llegó a explicar pero por qué estarían ahí los espíritus o sea los familiares del amigo cómo lo saben por qué y por qué no están ahí a lo mejor los familiares del portero del edificio o de otra gente digamos o sea en qué momento o los espíritus de nuestros familiares están constantemente alrededor nuestro esa parte no sé o están pendientes de nosotros nuestros esos espíritus para saber en qué momento si es que no hay que invocarlos ajá esa es mi pregunta sí por lo general nosotros eh mediante la evidencia de la recopilación de de cientos y cientos decisiones eh creemos y entendemos eh que más que nosotros el consultante y el medio que vayan a coordinar una cita es como si del otro lado hicieran esta coordinación de alguna forma siempre se dan hechos que son de repente que son ilógicos que a nuestra lógica no se pueden comprender eh voy a contar relatar brevemente algo que a mí personalmente me sucedió para que ustedes entiendan un una vez yo en mi vida eh normal tenía una hora en dentista cuando iba camino había mucho tráfico no alcancé a llegar a las 8 de la mañana aviso que no voy para no devolverme a mi casa me acordé de repente que yo me quería quería ir a un salón de uñas a hacerme las uñas este salón nunca tenía hora si es que no se hacía con anticipación y no sé por qué llamé y pregunté y me dijeron hay una a las 9 y media vente al tiro me fui rápido acto anterior yo venía con una sensación en mis sesiones de un niño de un bebé de un bebé y resulta que eh tenía las características y el nombre y a nadie le había hecho sentido yo me olvidé de ese tema y cuando llego a donde a esta sesión eh o sea a esta sesión de uñas eh me siento yo súper apurada y le estoy pasando le paso mis manos a la niña y la niña me saluda me empieza a hacer mis uñas y de repente eh yo no estaba haciéndome dignidad pero de repente me acuerdo de este niño lo encontré extraño y luego ya ella me hablaba yo no me lograba concentrar y me doy cuenta que estoy haciéndome dignidad porque tengo a este niño que lo estoy viendo que lo estoy lo tengo presente que me está hablando de su madre y me dice que ella es su madre entonces yo no a mi no me gusta hacerme dignidad de asalto yo no le digo oye y me sentí muy 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 complicada todo ese rato hasta que de repente tuve una sensación de insistencia tan grande y le digo a este niño si tú quieres que yo le hable de ti haz que ella así como tú yo te voy a escuchar haz que ella hable de ti y ella me pregunta a mi cuántos hijos tienes y yo le comento a mis hijos le pregunto a ella tengo una pero tengo un bebé que está del otro lado y yo le digo tu bebé se llama Tomás y me dice si quedó impactada entonces luego yo le empiezo a comentar que soy medium si ella quiere que yo le entregue ella obviamente me dijo que llevaba estaba justo la semana del duelo de su hijo y que estaba pensando en contactar una medium estas cosas que yo le estoy comentando a ustedes son las preguntas que nos hacemos nosotros como medio yo llamo a mis amigos medium y le digo cómo puede ser esto eso nos pasa a todos que creemos que son ellos los que coordinan estas reuniones puede pasar que cuando alguien invita un amigo en realidad inconscientemente invitaron al amigo porque porque del otro lado coordinaron esta situación en realidad la sesión era para el amigo era el amigo el que necesitaba claro y esto pasa mucho mucho entonces creemos que del otro lado se las ingenian y acuerdan estos tiempos y espacios para que coincidamos en una sesión yo estaba pensando en la de Federico gracias Federico si tú vas con el amigo de repente ahí te enteras de que el papá de tu hijo es el amigo claro como salen diciendo cualquier cosa ok Antonio Sánchez si gracias bueno interesante lo interesante lo que mencionan porque lo que pasó con Alicia por ejemplo fue que una una de las personas que tomó mi curso que habla español inglés hizo de traductora para otra persona que tomó mi curso que habla francés e inglés y necesitaba alguien que le hiciera la traducción que fuera el puente con Alicia pero por lo que me contó Alicia y me contó ella misma en realidad la sesión fue para ella era para la traductora y no para la interesada en la sesión claro como que se habían puesto de acuerdo al otro lado si ese es otro caso similar al que contaba Rafaela recién como Antonio dice era una persona que hablaba francés e inglés y habló solo español y entonces me dice yo quiero igual la cita contigo o sea no me coordinó ni siquiera se comunicó ella conmigo se comunicó siempre la traductora me dice que ella quería igual una cita conmigo con un traductor de por medio y lo increíble fue que yo hablaba y hablaba y hablaba y la persona que hablaba francés me decía no, 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 no y yo daba más prueba y daba más prueba y daba más prueba y de repente veo que la traductora se larga en llanto dice Alicia todo lo que has dicho es para mí y eso nosotros no lo podemos manejar se dan cuenta en este caso no había otra posibilidad de comunicarnos porque yo no hablo inglés ni francés por lo tanto se necesitaba un traductor y fue beneficiada la traductora quien hizo así es similar creo lo que trabaja el maestro Aurelio y lo que trabajamos nosotros que nosotros no podemos manejar lo que se va a presentar viene el paciente nos dice ciertas cosas es más ni siquiera salen respuestas de esas ciertas cosas y no salen de cualquiera entonces aquí le estoy viendo un parangón referente a eso que bueno ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ok entonces mi pregunta para Rafael y para Alicia ¿ustedes piensan que a los espíritus les dan permiso para que se comuniquen a través de un medio o ellos tienen total control de la comunicación y se comunican cuando ellos quieren? muy buena pregunta Alicia Rafaela para las dos yo creo que no hay un permiso que dar ¿quién somos nosotros los medios siquiera para pedir un permiso? yo creo que si fuera por un permiso directamente no se los darían desde mi punto de vista ¿sí? siento que esto es una comunicación de manera natural como yo les contaba que puse el ejemplo de martes pero nos pasa a todos ¿no? que queremos hacer un viaje y lo que primero que hacemos a llegar al destino es querer avisar a la familia que llegamos bien ¿sí? siento que va por ahí más que por los permisos y haciendo la pregunta sobre eso lo digo porque hay veces que hay medios que dicen ¿no? el espíritu no está permitido a darme más información si se les pregunta sobre el mundo espiritual si se les pregunta cuál fue la trayectoria del momento en que murió el cuerpo hacia el camino a la luz la respuesta es no está permitido a dar esa información por eso lo hay veces que no se permite esa información yo creo que o lo sentimos más que creer tiene que ver con el consultante si esa información al consultante le va a generar más perjuicio que beneficio porque de repente no está preparado para recibir la información yo creo que por ese lado esa información de repente no se va a permitir o no la vamos a recibir porque la intencionalidad de la sesión es que quien llegue a nosotros para una sesión al terminar la sesión quede con una sensación de más liviandad dentro del proceso de duelo de mayor entendimiento y de poder caminar de una forma más optimista en relación a su duelo con su ser querido fallecido pero ahí hay una contradicción porque yo entendí que ustedes como medio solamente pasan pasan todo pero a la hora que tú dices eso es como que tú sí estás filtrando ciertas cosas como confío si me lo estás filtrando o es lo que me dijo no lo filtramos nosotros no, no, no lo filtramos nosotros hay veces que nos hacen preguntas y nosotros a la hacer porque hay un momento de la sesión cuando cuando claro hay un momento de la sesión donde ya tenemos veinte treinta pruebas que están todas corroboradas hay un momento donde sí accedemos a que nos hagan una pregunta si de repente esa pregunta tiene que ver con algo dentro del duelo que es muy normal que tengamos estas preguntas que están como muy ligadas al morbo como de querer seguir sufriendo con una situación ok pero le pasó tal cosa y cómo y qué pasó y lo preguntamos y muchas veces no tenemos la respuesta simplemente no nos llega nada no es que nosotros filtremos sino que del otro lado la respuesta nos imaginamos para qué voy a decir eso si el pan va a quedar peor de cómo llegó a esta sesión es positivo para tu ser querido que yo amo le vengo a decir estoy bien sigue tu camino tranquilo porque yo estoy bien le voy a dar una información que lo va a dejar peor no se lo van a decir pero creemos que es por voluntad de ellos no porque exista una ley del otro lado o porque nosotros lo vamos a filtrar ok Ramiro algo chiquito porque tú ya participaste una pregunta una pregunta rapidita y tal os llegaría o llegan en estos momentos algún mensaje para todo nuestro grupo aquí de tertuliando o para alguno de los que estamos podríais de pronto transmitirnos algún mensaje que os esté llegando en estos momentos para cualquiera de los participantes A ver nosotros siempre que estamos como en grupos entendemos que esta es como una pregunta que genera como mucha expectativa de que todos estamos esperando recibir un mensaje y la verdad es que nosotros para poder hacer una sesión por lo general dividimos como nuestra mente nuestra cabeza nuestra energía nosotros cuando vamos a tener una sesión de media y media por lo menos nos preparamos media hora antes ok tenemos que prepararnos tenemos nuestros propios ejercicios donde nos activamos donde nos concentramos donde intentamos recibir nos calibramos es una especie de imagínense que tenemos una antena tenemos que subir esta antena ver cómo estamos recibiendo y luego de ahí comenzamos a trabajar y a recibir cuando estamos en este grupo donde estamos tan pendiente de hacer esta interacción más social y espiritual es difícil estar recibiendo en este momento información al menos nosotros para mí trabajo de esa forma si ha sucedido que de repente en los grupos nos han llegado a de repente una información que son como sesiones de asalto pero la verdad es que como no los practicamos nosotros tenemos nuestras normas energéticas entonces del otro lado saben que no estamos en este momento dispuestos a energéticamente a recibir información así que por mi lado no los podría ayudar con eso bien muchas gracias cerramos con Jolly por favor Jolly dice abre tu micrófono preciosa ¿me escuchas? sí, ahora sí perfecto buenas tardes a todos yo quería hacer un comentario hay ocasiones en que el espíritu escoge a un medio para comunicarse con alguien yo he tenido experiencias de ese tipo en el que sin yo tener un sentido de que alguien estaba buscando una respuesta estaba yo teniendo una información de repente alguien me llama por teléfono voy al lugar de reunión y en cuanto entro a ese lugar inmediatamente la persona que estaba queriendo una información sobre esta persona fallecida yo tenía la respuesta y era una mujer que tenía que había sido enterrada después de que la mataron encima de lo que a ella era su tesoro una bote de dinero en el que los nuevos dueños después de 50 años querían saber si podían sacar ese dinero debajo del cadáver que encontraron y yo tenía la respuesta no ese dinero no lo sobran por eso me mataron sí así es sí, pero yo decidí no tomar ese camino y pedí que me cerraran la mediunidad eso me sucedía a mí cuando estaba en los entre los 15 y los 25 años yo no estaba preparada porque yo lo que veía era la gente muerta con accidentes y cosas muy tremendas fue algo muy fuerte para mí y yo decidí otro otro camino respecto de eso ya no me estás desanimando a quienes estamos interesadas desde nada yo ni todo mal su todo eso se puede manejar uno pone normas en base a lo que quiere recibir así que todo lo que te genera miedo se puede manejar lo que quiero aclarar es que de todos modos tú tuviste un consultante allí tuviste con la persona que era el consultante así como también le pasó a Rafaela así es dejó hacerse las uñas y encontró al consultante de esa persona lo que nosotros por ética no hacemos es cuando llega alguien o un desaparecido no tenemos a quien nos consulte eso es una ética que manejan los medios siempre necesitamos un consultante muchas gracias rapidito o no sé si Antonio, Alicia, Rafaela nos dicen cómo nos contactamos con ustedes y también vamos preparando para los cursos que ya se vienen porque Ramiro Montaño también es medio 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 porque también hace sus cosas de ver sin ojos y toda la cosa que ya había en el curso a ver Alicia dónde te encuentran Sí, perdón, yo voy a interrumpir un ratito ante todo, agradecerles a ella a las dos, a Alicia y a Rafaela por estar aquí a ti y a don Aurelio por haberles permitido doy fe totalmente del trabajo que ellas hacen aquellas personas que quieran ver el trabajo que hacen lo pueden ver, cada una tiene su canal de YouTube lo que me gustó de ellas es que lo hacen de la frecuencia del amor y no hay ego de por medio que para mí son dos requisitos indispensables en lo que hacemos El maestro Aurelio ya compartió, ya compartí yo, Carlos, también hemos compartido los canales de ellas dos la invitación, cuando estábamos pasando la invitación para este Zoom agregado estaba el canal, ¿verdad Aurelio? Sí, así es. Ellas dan curso, los cursos en línea me tocó con Alicia en ese momento y si es verdad, yo pude conectar y dar pruebas o sea, cualquiera lo puede aprender en el caso de Rafaela, me voy a adelantar a decir esto pero Rafaela está pensando en julio del próximo año ir a Lima y dar un curso ahí ahí les dejo con eso acabo yo, gracias Lo que voy a hacer es volver a resviar lo que ya envió el maestro ¿Qué te parece Alicia y Rafaela? De cualquier modo nos pueden encontrar con el mismo nombre que salimos aquí Alicia Zavala Medium o Rafa Medium así estamos en las redes sociales Genial, genial, en verdad, muchísimas gracias como dice siempre nos queda pequeño nos queda pequeño el programa con ustedes, la verdad pero ya sería demasiado tres temas, ¿no? Muchísimas gracias, voy a volver a enviarles los contactos que ya el maestro Aurelio les había compartido antes ¿De acuerdo? Bueno, ahora, doctor Ramiro Montaño ¿Cuándo es mirando sin ojos? Bueno, pues, ver sin ojos 12 y 13 de noviembre estáis invitados en horario de España a partir de las 3 de la tarde y de Colombia creo que serían las 9 de la mañana Estaremos con Aurelio Mejía aquí, pues, haciendo un taller muy interesante y basado en la física cuántica y en mi experiencia personal Sería las 8 de la mañana creo porque tenemos 7 horas Sí, tenemos 7 horas Bueno, si es muy temprano ya cuadraremos el horario ya en esto, si son las 8 de perfecto dice el maestro, genial a las 8 Claro, ya se ha hecho anteriormente los cursos, ¿cierto? Entonces, estáis cordialmente invitados y bueno, las inscripciones con Roxana Con Roxana en... y están en la página del maestro Aurelio también y en Facebook estamos haciendo... La página está herida por el momento así que tienes que decirlo tú y ahorita Antonio está preguntando de qué trata tu curso Bueno, pues, es un curso que trata de ir más allá de la visión física, de los sentidos físicos y como dice el título poder ver sin los ojos desarrollar, digamos, un poco la parte teórica e iniciar la parte práctica para hacerlo nosotros o comenzar a trabajar con nuestros niños los niños generalmente de los 4 años hasta los 12 años tienen esa capacidad y los adultos la tenemos que trabajar para poderla desarrollar y ver más allá ¿Qué podemos ver? Podemos ver en este mundo en este medio en esta dimensión de resultados podemos ver colores podemos leer con una mascarilla puesta en los ojos pero lo más importante es lo que hemos ido investigando a partir de esa experiencia y es poder explorar otras dimensiones y un universo holográfico menos denso que este universo o este mundo de los resultados en el campo atómico Dice si está basado en experiencias de Jacob Grinder No, no, no conozco las teorías de Grinder Ok Ya, bueno en otras palabras más cortitas Antonio es Ramiro se tapa, se venga los ojos y puede ver lo que puede que se tuviera ojos, ¿no? o sea pero aparte no es solamente que veo lo de ahí así visión remota No, no, no la visión remota es totalmente distinta la visión remota la visión remota es totalmente distinta es otra cosa es otra cosa es otra cosa en la visión remota soy también especialista en visión remota en criminología entonces la visión remota tú trabajas con códigos y a partir de un código llegas a un objetivo eso es totalmente distinto a través de sensaciones de percepciones de emociones que si algún día queréis os enseño un poco de esa parte porque bueno, esto nació en la DEA y a partir de ahí pues en criminología y todo esto se desarrolla para buscar ciertas ciertos objetos circunstancias situaciones y demás pero es totalmente distinto o sea, tú ves físicamente físicamente con los ojos vendados puedes ver físicamente un objeto o puedes ir a otro espacio o a otra dimensión a visualizar a ver a a tunnelear digamos utilizando la terminología de la física cuántica pasamos por una especie de túneles que se puede llamar el famoso puente de Einstein-Rosser o el agujero de gusano entonces a partir de ahí podemos comenzar a ver en otros campos menos densos que este campo atómico este mundo de resultados porque estamos en un mundo de resultados donde el campo atómico es la más baja frecuencia de la luz y de la energía ¿no? a partir de ahí superamos esta barrera de frecuencia superamos este campo atómico y vamos a explorar otros campos también podemos ver en este campo sin nuestros ojos físicos maravilloso ten cuidado Antonio que te puede estar por ahí chijoneando en tu oficina y tú no te has enterado no te has enterado ya lo vio ya lo vio ya lo tiene mirando ya así que cordialmente invitados y pues para el 4 y 5 de noviembre ¿cierto? 12 y 13 de noviembre de noviembre que será para ver si estaban atentos nada más el maestro Aurelio también tiene ahorita ahorita nada más crea un curso ahí en Colombia ¿cierto? tiene la fecha o la tiene yolanda de estar por ahí yolanda de estar por ahí que nos da la fecha hola yolanda carlos y arena que también está al tanto la fecha para el curso presencial en medellín es del 4 a 7 de noviembre y también está el curso en línea con el señor Abelino Herbaz y el maestro Aurelio del 10 el 10 y el 11 de diciembre y para esto se contacta a Roxana González al 57 322 582 85 52 por whatsapp principio el símbolo de más me comprometo a hacer algo voy a hacer el o copiarme de ahí de la página de algún lado del maestro y le voy a pasar el contacto de Alicia de Rafaela de pues del curso de ver sin ojos lo de Aurelio y todo le parece y paso todo el contacto porque me están preguntando si lo pasamos maestro Gloria disculpe yo le voy a mandar la información que tengo ya para que siga claro ahí le agrego lo de Alicia le agrego lo de Rafaela le agrego lo de Ramiro y tienen todos los que están acá ahora yo pregunto no sea los que están participando en el café del maestro Aurelio por ahí pueden tener algún plus algún descuentito alguna cosa no hay que motivarlos ¿verdad Alicia, Rafaela? pues Roxana es la encargada de todo esto ah no, ya te lavaste la mano Ramiro, ya te lavaste la mano no, 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 Roxana hablará allí y hablará por nosotros ok, pero igual él dice que se enteraron por la taza de café con el maestro Aurelio y a ver si por ahí nos dan algún plus, ¿de acuerdo? por supuesto que sí claro que sí y el maestro Aurelio se trata con mucho cariño ok, muchas gracias maestro Aurelio lo último, el último mensaje es que está organizándose el curso en Bogotá del 16 al 19 de febrero del 2023, sería el primer curso del año 2023 presencial, presencial sí presencial sí claro, pero también presencial el que va a ser en Medellín en noviembre sí ok, muy bien maestro bueno la palabra de despedida no podemos negar el valor de la mediunidad como herramienta terapéutica de lo cual yo he sido testigo en diferentes ocasiones totalmente de acuerdo es de todos conocidos los que lo conocen porque no los conocen, es evidente no lo conocen Edgar Cayce, norteamericano famoso médium ya fallecido quien tenía sus encuentros con personal profesional, muchos médicos que consultaban por pacientes que estaban enfermos y esto quedó recopilado en lo que llaman 16.000 lecturas 16.000 encuentros de Edgar Cayce en español para los que pronunciamos en inglés londinense Edgar Cayce innegable pero ahora experiencias personales, así que me acuerdéis rápido estoy en mi empresa de computadores me está visitando mi amigo Carlos Ernesto Robredo ingeniero electrónico que aprecio muchísimo hace muchos años y él no sabe lo que es la hipnosis ni las regresiones y luego Carlos Ernesto espera que dentro de un rato viene la persona que voy a atender yo ni siquiera sé si es hombre o mujer porque era mi secretaria de la empresa de computador y electrónica la que manejaba la agenda cuando llegue la saludamos, rompemos el hielo a ver si autoriza que tú estés para resumir el cuento porque es mucho más largo se aparece una joven porque yo tampoco las conozco la cita se hacía por teléfono yo asumo que es ella digo Carlos Ernesto ya llegó vamos porque en ese momento mi empresa tenía tres niveles y yo estaba en el superior en mi oficina bajamos saludamos a esa persona, una joven para ir rompiendo el hielo cosas raras en mí porque le ofrezco café un té y me dice yo un té pues aquí en Colombia le decimos aromática pero en el resto del mundo lo llaman té pero sin azúcar porque soy diabética ya llega el momento en que yo consideré que el hielo se había derretido le pregunto Judy, tú permites que el doctor Robledo esté en la terapia así no hay ningún problema subimos al tercer nivel entro en hipnosis así inmediato y voy a cortar solamente en la parte de interés para lo que estamos diciendo se presenta su maestro espiritual y le dice a mi amigo que lo acaba apenas de ver esta joven que está ahí en la silla doctor Robledo usted cuando llegue hoy a su casa abrace a su hijo Felipe usted abraza a Alejandro pero no es Alejandro el que necesita los abrazos es Felipe lo que pasa es que Felipe es introvertido y no se lo dice el doctor Robledo se le pararon los pelos así de punta más o menos así bueno un poquitico así pues pero se le pararon que yo sepa no se le paró nada más y luego agarra porque en México yo no puedo decir coge a el vigilante de mi empresa Roberto y le dice usted llega a su casa y se pone a ver televisión hasta que se acuesta a dormir y yo miraba a Roberto y me decía sí, 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 sí no, su familia lo necesita vea menos televisión y que se pasa a ellos lo acaba de conocer es el vigilante de mi empresa luego me agarró a mí también ahora lo de usted que le dijo no, no, eso es secreto profesional hasta que los puedo decir pregunto nadie estaba consultando nada ni estaba diciendo quiero hablar consultando perincejo pero esa muchacha en ese momento presentó medio unidad estamos hablando de las medios también porque cobran y es normal que cobren están dedicando su tiempo a ayudar a otros como terapia y es innegable que las personas que consultan se sienten mejor después así se trata de un placebo psicológico en los hospitales y en los más costosos dan placebos y cobran por ellos a mí que no me vengan a decir que los placebos los da gratis en los hospitales entonces si yo gasto mi dinero en una borrachera si gasto mi misionero bueno, yo por un uso como quiera en un cine si gasto mi dinero saliendo con la novia en fin y entonces ahora que yo me siento mal voy de una persona que con sus consejos, con sus cosas me haga sentir mejor esa persona tiene que trabajar gratis es tiempo de ella está dejando ir a un cine está dejando salir con el novio está dejando de atender unos sobrinos que fueran a visitarla nosotros no vamos donde los médicos a que nos diga doctor y usted cómo me vio y usted cómo me ve y yo qué tengo en ese momento le está haciendo tratamiento, terapia simplemente le está hablando y él le está cobrando por eso igual cuando usted va del psicólogo ahora en cuanto qué es lo que sucede en la mediunidad si están pensando que lo voy a decir vájense de esa nube porque yo tampoco lo sé pero si me puedo hacer preguntas hay espíritus de vivos y hay espíritus de muertos no desde mi punto de vista y pongo el ejemplo con esta simple fila esta batería hay baterías de juguetes hay baterías para radios musicales no, hay baterías que uno la ponga en el radio que uno la ponga en el juguete es la aplicación de esa batería entonces cuando estamos hablando del principio vital que en religión se denomina espíritu o alma es eso algo neutro si está en ese momento conectado no digo dentro porque eso es un error los seres humanos no somos recipientes para meter adentro espíritus porque los espíritus se asemejan más a ondas de radio de televisión atraviesan puertas paredes igual atraviesan cuerpos pero nos podemos sintonizar con esa energía vital con esos espíritus entonces desde el punto de vista asumiendo que no hay vivos no hay muertos tomándolo desde el punto de vista del espíritu tomando el cuerpo como lo que es aurelio y que es el cuerpo una reunión de muchos átomos que no se tocan entre sí ustedes están viendo esta mano y ustedes dicen es sólida no esta mano no es sólida tan no es sólida que la pueden atravesar las ondas de radio los rayos X ustedes piensan que esa maleta que tienen en el aeropuerto es sólida vea no traten de meter ese contrabando esa droga en esa maleta allí en el aeropuerto tiene un aparato que llama de rayos X que ve a través del plástico de la maleta y ve lo que tiene adentro por lo tanto nuestro cuerpo es una asociación de átomos que no están ligados que no están pegados entre sí y están haciendo el paralelo a distancias enormes uno de otro o sea que es más el espacio vacío que hay en mi cuerpo que el espacio lleno y para hacer un simple paralelo cuando creman a una persona que queda la caja en que me acomodan a mí es más chiquita que esto y ahí está Aurelio Mejía a eso quedó reducido pues bien ahora sí partiendo de la base de que no hay espíritus de vivos ni de muertos de que no hay muertos de que todos estamos vivos en esa dimensión espiritual pues ya la comunicación es muy fácil ya el doctor Ramiro nos hablará en otra reunión de eso porque esa es la especialidad de él él no lo dijo pero él es psicólogo y alcanzó a mencionar que tenía que ver algo con lo jurídico con lo criminalístico en Alemania y trabaja en un laboratorio de investigación y es experto en física cuántica pero simplemente les dejo el tema para que lo piensen entonces dicho esto me voy porque mi abuelo me está llamando que tenemos una cita con una media Rafaela está pidiendo dile a tu abuelo que espera un ratito porque Rafaela está pidiendo la palabra Rafaela adelante bien, muy interesante lo que hablaba el maestro Aurelio le quiero responder porque al inicio de esta conversación él hizo una pregunta que tiene que ver con esta parte que dijo del átomo del dedo y comenta toda esta estructura la verdad es que de las células la verdad es que a mí me sucede personalmente que en esto de la mediunidad es una especie de colmo mío yo de profesión soy ingeniero en biotecnología y resulta que trabajo en laboratorio y luego tengo que resolverme con esto de la mediunidad entonces siempre intento buscar respuestas que tengan que ser de una forma muy elaborada aunque nunca llego a una respuesta total quiero citar a ver si pueden cuando tengan un tiempo de buscar una charla TED de una neuroanatomista estadounidense que se llama Jill Bolte Taylor ella se especializaba en el funcionamiento del cerebro específicamente de la esquizofrenia y a los 37 años ella sufrió un derrame cerebral en su lado izquierdo entonces tuvo la oportunidad de experimentar él en su propio cuerpo cómo recibe el lado derecho entonces ella en este relato cuenta cómo el lado izquierdo es el lado lógico es el lado donde nosotros todos le buscamos el porqué el funcionamiento donde sumamos contrastamos y buscamos la lógica a ella le quedó funcionando solo el lado izquierdo y ella relata cómo siente que se va conectando con todo el ambiente como una extensión de sentir en la ambulancia cómo vibraba el edificio que estaba cerca de ella cuando ella lo relata la emocionalidad que ella transmite es un poco la emocionalidad que sentimos los medin cuando estamos recibiendo información de un ser querido que está en estado energético en expansión cuando nos preguntan lo estoy molestando no porque ellos pueden estar en su evolución y a la vez con nosotros y a la vez en otro lado porque están en expansión los invito a que puedan buscar esta charla se llama ella Jill Volte Taylor esta es una charla TED ok y también los invito a algún no sé si en algún momento les puedo pasar la información algunos se han hecho algunos estudios científicos donde se estudian los cerebros de los medium donde demuestran los trastornos de funcionamiento durante el trance porque estamos en un trance cuando hacemos mediunidad no necesitamos estar en un estado muy extraño raro los ojos distintos no pero estamos en un trance y están estos estudios donde se asemeja que cuando estamos recibiendo información validada nos actúan los mismos regiones cerebrales y tenemos actividad diferente ay maravilloso se lo pasas a Antonio Antonio me lo pasas a mí por favor y yo lo comparto con el maestro bien y lo pasamos con todos los invitados que recibieron hoy día el mensaje muchísimas gracias ahora sí nos vamos con agradeciendo de antemano a Antonio a Rafaela, Alicia al maestro Aurelio a todos los participantes por favor quienes todavía no están en el grupo whatsapp escribe al 99988 9412 más 51 porque por ese por ese medio nosotros enviamos las invitaciones para los para los té ah no café ¿no maestro? el té ya ya como casi no toman café no pero ya que hablaste del té mencionémosle que el té es lo mejor que han podido descubrir para las relaciones humanas es lo mejor para la parte emocional queriéndote amándote gozándote mimándote abrazándote en fin lo demás se lo imaginan ustedes entonces queriéndolos nos estamos despidiendo hasta dentro de dos domingos ya vemos qué tema vamos a hacer pero parece de que Ramiro ya ganó el protagonismo con lo del espíritu ¿verdad? así que vamos gracias 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 hasta el próximo 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 domingo abrazo gracias maestro gracias maestro Yolanda Antonio todos Ramiro no, no quedan chicos si nos vamos a despedir de uno en uno muchas gracias ya envío la información ok muchas gracias hoy te tengo muy buenas noticias se está aproximando la fecha para el seminario taller ver con otros ojos ver lo invisible desarrollo ultrasensorial dictado por el psicólogo Ramiro Montaño quien reside en Alemania no te lo pierdas yo estaré acompañándolo también será del 12 al 13 de noviembre del año 2022 en línea desde tu propia casa no te lo pierdas oportunidades como esta se presentan pocas veces mayores informes en el contacto que aparece abajo hola te tengo buenas noticias se está llegando la fecha del próximo curso de hipnosis introspectiva presencial en ciudad de Medellín será del 4 al 7 de noviembre inscríbete ahora mismo aprovecha esta oportunidad mira los datos abajo no te lo pierdas 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 sí sí lo chico no te lo pierdas amo cómo eso ¡Gracias por ver el video!